hola les habla el doctor william gallego vamos a ver qué te dice tu espíritu tu espíritu te dice cerca bien cerca estoy en algún lugar estoy no puedes tocarme así como no se puede tocar el amor pero si puedes sentirlo no no estoy entre la tierra estoy en la sonrisa de tu recuerdo estoy en el silencio de tu suspiro estoy en la carita de quien ha nacido escuchas el eco que se produce cuando ríes ese soy yo estoy créeme que estoy no tan lejos no me busques tan lejos estoy cerca bien cerca a tu lado te sostengo cada vez que quieres caer te acaricio cada vez que comienza a doler yo sé que me sientes yo te conozco yo te veo no es locura estoy aquí cerca bien cerca no se puede separar lo que se ata en el corazón no se puede matar un sentimiento sólo muere quien es olvidado te cuido te protejo te acompaño no te he dejado tan sólo me adelanté un poco en el paso y volveremos a estar juntos cuando nos encontremos cuando nos reencontremos sólo dios lo sabe mientras tanto estaré aquí a tu lado y y y y y